¡Ay! 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 Quítate la máscara, ven a gozar. Quítate la máscara, ven a bailar. La máscara de amargura, cambia la fuerza en dura. Ven y atiende a esta criatura y dale un beso con ternura. Quítate la máscara, ven a gozar. Quítate la máscara, ven a bailar. La máscara de tristeza, cambia la por sorpresa. Ven que el río está cantando y su grupo está tocando. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Ya, quítate la no, si no vas a tener bronca, ¿sí? Quítate la máscara. Quítate la porque si no se te va a caer. Quítate la máscara. Elías, por favor, diga tu estal que se quise la máscara. Y tú también. Quítate la máscara. 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 Gracias por ver el video.